El Mundo Estudia Español Así como sobre la evolución de los programas de acción educativa exterior. Es un informe que actualiza datos país por país, pero sobre todo que pone de relieve la dimensión internacional de la acción educativa del Ministerio. El informe está disponible y puede ser descargado en el catálogo de publicaciones de la página web del Ministerio. Hay muchas motivaciones para estudiar y conocer el español, que es la lengua oficial de 21 países. Hay razones económicas, hay inquietudes culturales, incluso razones humanitarias como herramienta de participación en iniciativas de cooperación. En los próximos minutos vamos a conocer mejor la acción educativa exterior. Vamos a viajar a diferentes ciudades del mundo para conocer experiencias profesionales reales, experiencias sobre el terreno de mujeres y hombres que integran el colectivo de acción educativa exterior, unidos por la apasionante labor de expandir la lengua y la cultura españoles. Antes de iniciar este viaje, doy la palabra a Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación. Alejandro. Hola a todas las personas, a todas vosotras y a todos vosotros que nos acompañáis en la presentación de este volumen. La presentación de este volumen es la presentación de un trabajo inmenso que hay detrás, no es el volumen, es el trabajo lo que hoy celebramos y presentamos. Es una publicación, la que nos reúne, que publicamos cada dos años con la idea de mostrar cómo el español se va desarrollando en los sistemas educativos de todos los países con los que tenemos una relación estrecha y en los que influye y trabaja nuestra acción educativa exterior. A nadie se le ocultará que este año ha sido de especial dificultad. La COVID nos ha afectado a todos y ha afectado, como no podía ser también, a nuestra acción educativa exterior. Y, por tanto, la elaboración de estos materiales, respondiendo al trabajo que hay detrás, también se ha encontrado con dificultades. No obstante, debo señalar que, por más que haya sido a veces compleja la tarea, lo que se ha puesto de manifiesto es el fortalecimiento que continúa experimentando el español como lengua internacional y, en concreto, el español como lengua extranjera implantada en los sistemas educativos de una gran variedad de países con los que venimos trabajando. En el volumen, que ustedes, como les han dicho, se podrán descargar y podrán ver en detalle, se abordan cuestiones tales como el currículo del español como lengua extranjera, el apoyo material y humano que prestamos a la enseñanza de la lengua española, la formación del profesorado a la que contribuimos o la gestión de los programas de la acción educativa exterior. A través de la presentación de lo que se hace en cada uno de los países, podrán ustedes comprobar el impacto de la dimensión internacional de la acción educativa en el exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La acción educativa en el exterior, debo señalar, es parte integrante de la estrategia de acción exterior que desarrolla nuestro país y que establece una serie de líneas básicas, principios e instrumentos que guiarán la acción exterior de España en el periodo 2021-2024. Para ello, contamos, como una pieza fundamental, con una red muy amplia internacional de consejerías y agregadurías de educación, que es la que pone las bases para llevar la educación, la lengua y la cultura españolas a más de 50 países. De las acciones que desarrollamos a través de esta red, se benefician cada año alrededor de 2 millones de personas en más de 5.000 centros educativos de esos 50 países. Además, en estos programas de acción educativa exterior participan alrededor de 10.000 docentes y casi 6.000 auxiliares de conversación. Son, por tanto, cifras muy grandes que hablan casi por sí solas. Pues bien, en esta presentación van a intervenir y van ustedes a poder escuchar directamente a una serie de personas que pertenecen a esa red, que están desempeñando consejerías o agregadurías en lugares tan lejanos como casi nuestras antípodas incluso. A través de sus palabras y de sus presentaciones podrán ustedes conocer un poco más de cerca toda esa acción educativa exterior que el volumen recoge con mucho más detalle. Esta labor tiene una doble finalidad y querría finalizar esta introducción señalándolo. En primer lugar, garantizar la dimensión internacional de la educación, poniendo en un lugar relevante el español como lengua extranjera, lugares y países y centros educativos de otros muchos lugares que confían en nuestra lengua como una lengua realmente internacional. Y, en segundo lugar, contribuir a esto que valoramos tanto en tantos países, que es esa representación española en el exterior. Eso que algunos dan en llamar la diplomacia blanda. Esa diplomacia a través de la educación, la cultura, etcétera, que tiende a aproximar los pueblos y que tiende a hacer que estemos más presentes en todos esos lugares. Así que, con el ánimo de poder descender un poco al detalle, les invito a ver ahora este vídeo inicial sobre la acción educativa exterior. Muchas gracias. Difundir la educación, lengua y cultura españolas más allá de nuestras fronteras es nuestro principal objetivo. Gracias al apoyo de nuestra red internacional de oficinas, la Acción Educativa Exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional divulga nuestra lengua en más de 40 países a través de los cinco continentes. Así, cada año, dos millones de personas se benefician, en los más de 5.000 centros educativos que componen nuestra red, de los programas en los que participan alrededor de 10.000 profesores altamente cualificados y cerca de 5.000 auxiliares de conversación. Me gusta enseñar español porque me permite enseñar mi lengua, difundir mi cultura y, al mismo tiempo, me da la oportunidad de transmitir a mi alumnado, que en su mayoría es hablante de herencia, la importancia de poner en valor su lengua y su cultura. Acerco a través de mi papel de embajadora la cultura española a estos jóvenes y, por último, porque aprendo mucho con mis estudiantes y de ellos. Esta es una gran experiencia porque, además de poder vivir en un país como es Irlanda, que es un país precioso, a través del programa y del trabajo que realizo en las aulas, consigo que mis alumnos sigan en contacto con el español, accedan a contenidos culturales y se sientan así un poquito más cerca de España. Me gusta hablar español porque me hace súper poderosa. Me gusta aprender español por su cultura, por la literatura, los poemas, la comida. Los poemas los paso todos los días leyendo. Me gusta aprender español porque me da la posibilidad de comunicarme con mucha gente de España. Hablo español en clase y con mis amigos. Me gusta aprender español porque me ayuda a seguir en contacto con mis raíces. Yo hablo español con mi profesora Irma. ¡Adiós! Me gusta que aprenda español para que no pierda su lengua materna. Y, además, en Alce y Viena, mi hija puede hacer nuevos amigos en español. Sé que va a ser una herramienta muy poderosa para que ellas puedan comunicarse con otras culturas. Además, es la lengua de Cervantes, de Frida Kahlo, de García Márquez. Estoy muy agradecida de que puedan estudiar en español. Yo también formo parte de la Acción Educativa Exterior. Nosotros también formamos parte de la Acción Educativa Exterior. Y yo. Y yo. Nosotros también somos parte de la Acción Educativa Exterior. Y yo. Me gusta hablar español para que cuando voy a España me pueda comprar un helado en la playa. Aprender y hablar una lengua extranjera nos permite ampliar la visión de la realidad, valorar y comprender otras formas de pensar y concebir lo que nos rodea y, sobre todo, convertirnos en mejores personas. No solo más cultas y mejor preparadas, sino también más humanas y más solidarias. Como ha señalado el secretario de Estado de Educación, el Ministerio cuenta con una red internacional de oficinas y diferentes programas y recursos para llevar a cabo la gestión de la Acción Educativa Exterior. Las oficinas de mayor rango son las consejerías de Educación, con sede en las embajadas. Ignacio Revillo es el consejero de Educación en Italia. A pesar de competir con idiomas como el francés, el alemán o el chino, se ha superado la cifra de más de 800.000 estudiantes de español como segunda lengua extranjera en el sistema educativo italiano no universitario. Ignacio, ¿a qué se debe este incremento de alumnos? Bueno, sobre todo a que, en primer lugar, España es un país atractivo y resulta simpático aquí en Italia. La proximidad del idioma es evidente y yo creo que están convencidos de que el español es una lengua de juzgada. Por tanto, está creciendo de verdad su implantación en las escuelas italianas y está siendo cada vez más y más demanda. En Italia está el Liceo Cervantes del Trastevere como centro de referencia, un centro de titularidad del Estado español que acoge alumnos desde infantil a bachillerato. También hay secciones españolas en los centros de titularidad italiana de otras ciudades. Ignacio, ¿cuáles son en este momento las acciones prioritarias que estáis llevando a cabo? Bueno, pues ahí trabajamos sobre todo en dos líneas, en nuestro liceo y en las secciones internacionales españolas, donde tenemos profesorado propio, más de 50 profesores y alumnos, digamos, propios, que son 2.500 alumnos, pero además tenemos esos 800.000 alumnos italianos que están estudiando en centros italianos, están estudiando español y les queremos dedicar mucha atención. Son más de 5.000 profesores los que en Italia enseñan español. Por eso intentamos, por un lado, apoyar a los profesores italianos aportándoles oportunidades de formación. En el caso de los centros lo que tenemos es apoyarlos también mediante auxiliares de conversación o materiales didácticos y a los alumnos intentamos aproximarles oportunidades en el español, tanto para poder acudir a nuestro país a realizar estancias formativas, para poder proseguir sus estudios universitarios, por ejemplo, dándoles información sobre cómo pueden continuar sus estudios. La Consejería de Roma también coordina la acción exterior en dos países que forman parte de la demarcación, que son Grecia y Albania. ¿Cómo es el trabajo que estáis desarrollando allí? Bueno, pues el trabajo es muy diferente al de Italia, porque en Italia partimos de 800.000 alumnos, mientras que en Grecia apenas tenemos unas poquitas decenas, desde que en 2008, con motivo de la crisis económica, desapareció el español del sistema educativo reglado griego. Estamos trabajando para intentar que vuelva al sistema educativo griego y entre tanto lo que está en donde estamos centrándonos es, del mismo modo que en Albania, en formar a aquellas personas, aquellos profesores, que en el futuro puedan ser profesores de español, una vez que se haya producido esa reimplantación de España en Grecia, que confiamos en que sea muy próxima, y la introducción en Albania, para la que continuamos realizando acciones de producción. Y una última pregunta. ¿Cómo ha sido el trabajo en estos últimos 12 meses tan complicados? Bueno, el trabajo ha sido complicado y está exigiendo mucha más dedicación todavía que en condiciones normales. Italia fue el primer país donde, como sabéis, en Europa hubo que cerrar los centros y el Liceo Cervantes de Roma fue el primer centro español que debió suspender sus clases presenciales y acudir a la formación a distancia. El resultado está siendo fruto del esfuerzo, pero está siendo satisfactorio. Yo creo que estamos llevando a cabo un esfuerzo importante que está dando buen resultado y yo creo que nuestros alumnos están consiguiendo alcanzar lo que pretendíamos y continuar con su aprendizaje del español. Pues muchas gracias, Ignacio Revillo, consejero de Educación en Italia. Las consejerías cuentan con el apoyo de asesorías técnicas en su propia sede, aunque las asesorías, las agregadurías o las direcciones de programas pueden estar localizadas en otras ciudades dentro del mismo país o en países donde no hay consejería, pero en los que se considera necesario tener una representación por la extensión o por la importancia de los programas que allí se desarrollan. La consejería de Brasil destaca desde hace años por los programas de formación continua y actualización didáctica del profesorado de aquel país. Hablamos con Isabel Blecua, asesora técnica, se encuentra en Brasilia. Isabel, ¿qué balance podemos hacer de la colaboración con las autoridades e instituciones estatales y locales de Brasil? Bueno, pues yo creo que podemos hacer un balance extremadamente positivo. Llevamos muchas, bueno, ya dos décadas casi de trabajo en la formación continuada de los profesores, actualización de profesores de español. Y bueno, yo creo que somos actualmente referencia en este sentido para los profesores de español en cuanto a esta formación, que en muchas ocasiones es bastante interesante. Tenemos la suerte de que hemos establecido unos contactos a lo largo de los diferentes años que llevamos trabajando aquí en Brasil muy, muy estrechos con secretarías de educación en tres niveles, tanto municipales como estaduales, contactos a nivel federal, también a más alto nivel, y después con asociaciones de profesores de español con las que, bueno, pues también establecemos muy buena relación. Hay que tener en cuenta que los profesores de español aquí en Brasil son muy entusiastas de la lengua española y entonces tenemos mucho camino andado, ¿no? Los asesores que estamos aquí, trabajamos mucho, pero nuestro trabajo es fascinante, la verdad. Hacemos, por una parte, tiene una parte creativa, que es de elaboración de materiales, de trabajo con profesores, etcétera, etcétera, y también de establecimiento de relaciones con distintas instituciones, ¿no? Que es importantísimo para luego, pues, por ejemplo, recopilar datos. A mí me gustaría resaltar que hemos estado, bueno, pues con diferentes secretarías haciendo un trabajo presencial, excepto el último año. Imagino que, como todos los compañeros, que nos hemos tenido que adaptar al sistema online, lo que ha supuesto, en nuestro caso, que, bueno, pues hemos tenido unas 40.000 visitas para todos los contenidos que hemos ido elaborando. De modo que estamos muy satisfechos, muy contentos. Este país es un país complejo, grande, fascinante. Yo creo que es un privilegio trabajar aquí. Muchas gracias. Imagino que uno de los intereses principales para conocer el español es el hecho de que sea una herramienta de integración regional. Supongo que habrá otros intereses y, en cierta medida, también a veces se piensa que es un idioma accesible y quizá eso da lugar a una falsa sensación de dominio por parte de los brasileños, ¿o no? Sí, efectivamente. El que sean dos lenguas próximas es una ventaja, pero a veces es una dificultad también. El interés por aprender español es grande. De hecho, aquí, mira, por dar otro dato, se presentan 5 billones de alumnos a la prueba de selectividad, que aquí se llama vestibular, de los cuales el 52% se presenta a la prueba de español. Entonces, bueno, para hacernos una idea de los tamaños y del interés también. Pues muchas gracias, Isabel. El informe El Mundo Estudia Español señala que el sistema educativo de la Federación Rusa es uno de los que ha experimentado un mayor crecimiento de nuestra lengua en la última década. Tatiana Dombroska ya es hispanista, es metodóloga de español en el Departamento de Educación de Moscú. Nos está escuchando ya desde la capital rusa. Tatiana, ¿cuáles son las razones que explican esta evolución positiva? Los cambios significativos empezaron desde hace unos años. Y, bueno, como por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, que fue casi 14 años, aprender español fue algo exótico. Enseñaba solamente en las universidades más grandes del país. Ahora se extendió mucho, casi por toda Rusia y en muchas universidades por todo el país ya tenemos el español como lengua extranjera. Y, bueno, también quería destacar que desde cuando entró en vigor un documento muy especial y muy importante para nosotros, el Estándar Federal Estatal Educativo, en 2010, fue aprobado. En este documento está proclamado que aprender la segunda lengua extranjera ahora es obligatorio en todos los colegios de secundaria. Entonces, a partir de este momento empezaron a demostrar su interés tanto a los niños como a los padres y que quieren más aprender el español en el colegio incluso. Y falta destacar que para los padres es muy importante esta lengua porque no solo suena bien, sino que también es una herramienta de trabajo, una inversión en el futuro de sus hijos. Por mí hay un apartado muy extenso en el que se promenerizan las actividades que se están desarrollando allí en la Federación Rusa. Hay un importante grado de colaboración con las principales instituciones dedicadas al impulso de la lengua española, como por ejemplo el Instituto Cervantes de Moscú, el Centro Español de Moscú, la Olimpíada Nacional de Español o la Asociación de Hispanistas. Y por eso quiero preguntarte ahora, Tatina, precisamente por esa colaboración con la asociación. ¿Cómo es? Pues sí, la verdad es que estamos colaborando muchísimo con la agricultoría de educación de la Embajada de España y creemos que ahora estamos en el nivel muy alto en lo que se refiere a la colaboración. Bueno, se están lanzando nuevos proyectos últimamente. Ya por ahora tenemos muchos, por ejemplo, auxiliares de conversación, los cursos para profesores, becas y muchos más proyectos. Pero uno de los proyectos más importantes y más interesantes que llevamos a cabo últimamente es el programa para los profesores que quieren aprender español para luego enseñarlo en los colegios. Este programa se llama Europrof y, bueno, junto con la agricultoría de educación hemos puesto en marcha este curso que dura tres años. Es un curso muy intenso de 860 horas y falta destacar que hubo mucho interés por parte de los profesores de Moscú. E incluso ahora tenemos una lista de espera de los profesores que quieren participar en este programa. Y, bueno, para llevar a cabo este programa y seguir desarrollando el interés en general para aprender en español, entre nuestro centro, el Centro de Metodología, y la Embajada de España, la agricultoría de la Embajada. Y hemos firmado el memorando de entendimiento. Bueno, la verdad es que lo hemos firmado con el Ministerio de Educación, pero a través de nuestros amigos de la Embajada de España en Moscú. Y, pues, tenemos ahí expresadas nuestras mejores intenciones, cómo vamos a seguir colaborando en el futuro, cómo vamos a llevar a cabo todos los programas que queremos planificar en el futuro. Gracias, Tatiana. Gracias, Moscú. La red de centros docentes de titularidad del Estado español está formada por 18 centros. Alrededor de 650 profesores atienden cada curso escolar a más de 8.000 alumnos, tanto españoles como extranjeros, a quienes se imparten enseñanzas regladas del sistema educativo español. Carmen Pinilla es la directora del Instituto Español Vicente Cañada Blanche de Londres. Está situado en la zona de Portobelo, en el corazón de la ciudad. Carmen, ¿cómo funciona el centro? Cuéntanos, número y tipo de alumnos, profesorado, actividades principales. Bueno, pues a ver, el centro tiene ya muchos años y cuando se fundó en el año 72 y en aquel momento se fundó una situación social en la que los hijos de las familias inmigrantes españolas tenían dificultad para poder acceder a una educación de calidad fuera de España. Con el tiempo, la situación ha cambiado y entonces, afortunadamente, ahora ofrecemos esa posibilidad de acceso a una educación de primer nivel a alumnado tanto de herencia española como a alumnado británico. Y nuestra misión, pues es doble. Por una parte, es la difusión de la lengua y la cultura españolas, como el resto de programas, pero además tenemos otra misión, que es la de la promoción del sistema educativo español. Entonces, lo hacemos impartiendo todas las etapas, desde educación infantil hasta bachillerato a algo más de 400 alumnos. De ellos, aproximadamente el 75% tienen pasaporte español y el 25% son británicos y de otras nacionalidades. Lo que pasa es que el pasaporte engaña porque son muy pocos los que han nacido en España y la mayoría además son hijos de familias mixtas y en muchos casos, pues no solo no hablan español, sino que aunque lo hablen, culturalmente son británicos. O sea que no solamente hacemos difusión de la lengua y la cultura española, sino que ayudamos también al mantenimiento de sus raíces y a la recuperación de la cultura de estas familias de herencia española. Y en cuanto al profesorado, bueno, pues es mayoritariamente español, aunque contamos también con profesorado local que imparte el inglés y las áreas y materias no lingüísticas en inglés. Y el currículo que impartimos, pues es el español, pero junto a él incluimos también aspectos del currículo británico. Y así, pues nuestro alumnado aprende la cultura académica, escolar y cultural y de cultura popular, pues española y británica también. Para la difusión de la cultura y la lengua españolas, ¿cómo repercute la actividad del colegio en el entorno en el que se encuentra, en el entorno de ese barrio de Londres? Vale, bueno, pues nosotros ofrecemos actividades extraescolares, además de las actividades del colegio normal, ¿no?, al que asiste, como decía antes, alumnado de origen británico y de otras nacionalidades. Pues también ofrecemos actividades extraescolares en español que están abiertas a toda la comunidad y muchas de ellas son alrededor de la lengua y de la cultura española. Y a ellas, pues asiste alumnado de centros ingleses. Y además, bueno, pues también lo hacemos llevando a cabo proyectos conjuntos y participando en actividades con centros ingleses. Porque, bueno, nuestro alumnado es un modelo de lengua para ellos. Y no solo intercambios con las escuelas inglesas, sino también con otros centros internacionales que están radicados en Londres, como la escuela japonesa o el liceo francés, la escuela americana. Y, bueno, también participamos y difundimos, por supuesto, pues las iniciativas de otras unidades de la misión diplomática como la Asociación Científica y Cultural o la Cámara de Comercio. Y colaboramos con instituciones y con empresas y con asociaciones radicadas en Londres con las que compartimos fines también. Pues tenemos aquí el Centro de Mayores, Miguel de Cervantes o la Fundación Cañada Blanc. Pues la CERU, que es la Asociación de Científicos Españoles en el Reino Unido, el Instituto Cervantes. En fin, hay una colaboración que va más allá. Y luego, bueno, pues también colaboramos con otros centros de titularidad del Estado Español que, aunque no es el entorno cercano, nos apoyamos unos a otros y colaboramos con los centros de Roma, de París, de Bogotá y del Islóa. Tengo que decir que en todos, no solamente aquí, sino en todos los centros con los que tenemos contacto, podemos ver y, bueno, y es mi experiencia, que se genera una sinergia que enriquece, que enriquece a toda la comunidad que atraviesan las paredes físicas del centro, en nuestro caso de un convento que está en Portobelo, pero es una pared muy grande y no se sabe lo que hay detrás y es un antiguo convento. Y que el alumnado de estos centros, independientemente del entorno, de la situación de partida, pues llega a ser bilingüe y bicultural, ¿no? y se convierten por sí mismos en embajadores de la lengua y de la cultura española. Pues muchas gracias, Carmen, gracias, Londres. Nos quedamos en Europa para conocer tres experiencias profesionales de docentes diferentes entre sí. La primera se enmarca en el programa de secciones bilingües que se desarrolla en centros de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. Rocío Serrano es profesora en Bulgaria, se encuentra en Estarazahora. Rocío, explícanos qué te motivó a participar en este programa. Bueno, muchas gracias. Me llamo Rocío y soy profesora de lengua y literatura castellana en el Instituto Bilingüe Maxingorki en una ciudad de Bulgaria que se llama Estarazahora. Me encuentro aquí a través del programa de secciones bilingües que como sabéis abarca los países de Europa Central, Oriental y China. La motivación, lo que me motivó a participar en el programa pues tengo que reconocer que hay una parte de inquietud personal desde hace tiempo y hace años pues tenía interés en conocer el mundo de los Balcanes, todo lo que es la cultura y la sociedad balcánica y me presenté al programa de secciones bilingües con la ilusión de poder trabajar como profesora en Bulgaria y poder descubrir este mundo y también tenía un interés en poder trabajar en un centro escolar de secundaria en el exterior. Coméntanos, Rocío, en qué consiste tu trabajo, tu jornada diaria, por ejemplo, tu jornada tipo. Sí, bueno, tengo que decir que los profesores del programa de secciones bilingües aparte de nuestra actividad docente pues tenemos otras tareas. La actividad docente pues está relacionada con las asignaturas que el centro nos encarga impartir. En mi caso, pues yo me encargo de las asignaturas de español, de literatura y de cultura que imparto a alumnos de secundaria y bachillerato de la sección de español de mi centro. Pero también, también tenemos que llevar a cabo cada año el montaje de una obra de teatro para el Festival Nacional de Teatro en Español que organiza anualmente la Consejería de Educación y en el que participan todas las secciones de español que hay en el país. Es una actividad conjunta y que tiene una gran recepción entre el alumnado y que, bueno, pues implica, envuelve también el trabajo de los centros. Y además, pues participamos, tenemos que participar en las actividades de formación que la consejería propone, tanto seminarios, grupos de trabajo e incluso publicaciones porque, bueno, nos animan a que publiquemos en la revista que la consejería tiene y que participemos de esa divulgación de las cuestiones de lengua, de literatura, de cultura en relación al español. Hemos escuchado antes como todos nos hemos tenido que adaptar a la pandemia. En vuestro caso, ¿cómo ha sido el trabajo en estos meses? Supongo que, como hemos escuchado antes también, ha habido que cambiar la metodología de trabajo, tanto para las clases en línea como para las presenciales, imagino. Sí, sí, la verdad es que ha sido un proceso de adaptación como en cualquier otro lugar del mundo. Muy complejo, difícil, hemos tenido que aprender que aprender a marchas forzadas a trabajar online con los alumnos, pero, bueno, creo que dentro de lo que hemos podido hacer, tanto los centros como el profesorado y, bueno, pues entre todos, creo que estamos consiguiendo salir adelante y mantener el ritmo de trabajo y de aprendizaje. Pues muchas gracias en Bulgaria. Viajamos ahora a Estados Unidos. El programa de profesorado visitante tiene su origen en la demanda de profesores de español en los sistemas educativos de Estados Unidos y Canadá, aunque actualmente se desarrolla también en otros países como China, Reino Unido, Irlanda o Emiratos Árabes. Desde su creación en 1986 ha contado con la participación de más de 15.000 profesoras y profesores consolidándose como una de las iniciativas más exitosas en pro de la difusión de la lengua y de la cultura españolas. Viajamos a California y estamos en contacto con Tana Usú de la Fe Arocha que es profesor visitante en la Napa High School en Napa, al norte de la ciudad de San Francisco. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Pues yo estoy dando clases en secundaria y estuve hasta hace poquito en la Middle School que sería sexto, primero y segundo de la ESO y ahí les damos clases a niños que aprenden español por primera vez pero también a hispanohablantes. Así que realmente esa conexión con los estudiantes hispanohablantes es también muy importante para nosotros. Intentamos también involucrar a los estudiantes en proyectos como Escribo en Español del Ministerio que también se hace en California así que los estudiantes escriben textos que presentamos a concursos, hacemos también actividades en la comunidad aquí se trabaja mucho con los padres también y en primaria sería un poquito más o mis compañeros de primaria están un poquito más como tutores así que le dan realmente todas las clases que tienen los estudiantes. Nosotros nos centramos más en el español. Sé que llevas ya un tiempo en Estados Unidos y quiero preguntarte qué te motivó a participar en este programa. Pues este es mi quinto año y estaba en Madrid dando clases en un colegio privado y como comentó una compañera pues quería combinar mi pasión por la enseñanza también con poder viajar y conocer nuevas tradiciones sociedades porque cualquier país cuando salimos de Europa pues llama muchísimo la atención así que todo este programa realmente te cambia la vida y me imagino que otros también que están mis compañeros porque es una experiencia que al final acaba dándote mucho más de lo que te imaginabas. Pero también los docentes habéis dado mucho seguro durante este tiempo habéis entregado mucho esa labor docente que probablemente haya sido también un apoyo moral y psicológico para muchos estudiantes en estos últimos meses. Sí, sobre todo nosotros lo sentimos mucho con los estudiantes que tienen también el español que muchas veces solo lo hablan en casa y es también yo creo que muy bueno para ellos ver cómo sus tradiciones por ejemplo sobre todo mexicanas porque aquí hay mucha influencia de México pues las ven reflejadas también en clase alguien les está también hablando un poco con la lengua de sus padres así que todo eso ha sido muy importante hemos estado también teniendo las clases online y para muchos estudiantes ha sido difícil pero ahora ya estamos también llegando al modelo híbrido así que tenemos estudiantes en clase y estudiantes en casa también y muchos querían ya volver y tener esa experiencia personal también con nosotros. pues muchas gracias por tu participación y vamos a terminar este recorrido viajando por encima del océano pacífico desde California a Australia con otra de las líneas de trabajo de acción educativa exterior las agrupaciones de lengua y cultura españolas entre sus objetivos están los de mantener y mejorar el idioma y el contacto con nuestra cultura entre los descendientes de españoles y mantener presencia en lugares con una fuerte relación histórica con España las 14 agrupaciones de lengua y cultura españolas gestionan más de 300 aulas en 11 países y uno de ellos es Australia Raquel Pardo de Santallena es la directora de ALCE en aquel país interviene desde Sydney Raquel explícanos a quién van dirigidas las enseñanzas de ALCE Muy buenas muy buenos días iba a decir buenas noches pero no buenos días buenas tardes las enseñanzas de lengua y cultura españolas van dirigidas a todas las familias expatriadas y tenemos alumnos lo que comentaba antes una compañera alumnos que pertenecen a familias enteramente españolas y muchos alumnos de familias mixtas y es uno de los requisitos imprescindibles de hecho cuando la voz se extiende recibimos muchas demandas de familias hispanohablantes y es duro tener un requisito de este tipo pero es lo que nos toca son todo familias expatriadas para mantener un poco ese vínculo porque no es tan sencillo estando en Australia no existe la necesidad del español entendida como podría entenderse en otros países más cercanos a España o donde la comunidad española es mayor aquí tenemos que tirar mucho más de la pasión de un vínculo más emotivo a la hora de mantener esas raíces bueno enseñanza educación y pasión son sinónimos ¿verdad? ¿cómo se estructuran las enseñanzas allí en el alce de Australia? bueno pues las enseñanzas aquí se estructuran en cualquier alce en los niveles que recoge el marco común europeo de referencia desde los niveles A1 hasta los niveles C1 especialmente en Australia por tener una comunidad que no es muy extensa tenemos algunas veces las clases con grupos mezclados lo que lo hace más complicado pero también mucho más entretenido y nuestros alumnos a lo largo de 10 años van recorriendo en función de sus competencias los diferentes niveles y en el mejor de los casos alcanzan el nivel C1 y se van con un reconocimiento del nivel alcanzado en lengua y cultura españolas y la satisfacción pues de haber mantenido ese vínculo con nosotros hasta que ya cumplen sus 18 años y nos tienen que dejar Quiero terminar preguntando por la experiencia personal y profesional allí casi casi en las antípodas ¿Cómo está siendo? Pues está siendo fantástica en un principio la decisión fue como la de muchos compañeros fue no solamente la experiencia de vivir algo distinto sino que dentro del mundo de la educación el tener tantas puertas que se pueden abrir te invita a hacerlo y esta era una puerta muy atractiva que cuando surgió la ocasión pues no no hubo manera de negarse así que bueno pues fue liarse la manta a la cabeza y venir a vivir una experiencia al otro lado del mundo que nos ha cambiado como decían los compañeros te cambia profesional y personalmente personalmente las vivencias que tienes son absolutamente inolvidables y para toda la familia están siendo maravillosas a pesar de que el año pasado ha sido un año complicado para todos y a nivel profesional creo que la polivalencia que da el hecho de estar en la acción educativa exterior no tiene parangón tienes que afrontar muchas cosas que hasta ahora no habías tenido que vivir y es un enriquecimiento fantástico pues muchas gracias Raquel gracias desde España feliz estancia en Australia durante los próximos meses así terminamos este recorrido este es un mosaico breve de la enorme cantidad de actividades y de recursos de acción educativa exterior para las conclusiones y el cierre doy de nuevo la palabra al secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana muchas gracias a todas y a todos los que habéis estado interviniendo yo creo que nuestros espectadores quienes participan en este acto han podido comprobar que efectivamente hay una gran variedad de personas de acciones que llevamos pero todas tienen un rasgo común que es una clara voluntad internacionalista clara voluntad individual lo habéis dicho muchos de vosotros y de vosotras pero también colectiva el país el Ministerio de Educación queremos hacer esa tarea tenemos esa vocación y por suerte contamos con muchas personas que la comparten y que la llevan a efecto cada día en su lugar de trabajo y además en ámbitos muy diferentes habéis visto no es lo mismo en el ámbito europeo en el ámbito si hablamos de Europa de la Unión Europea pero también de países europeos que no son de la Unión y en otros países de contextos culturales lingüísticos muy diferentes del nuestro hemos visto bueno ahora mismo a Australia pero podríamos hablar de China podríamos hablar de Nueva Zelanda podríamos hablar de los Emiratos Árabes todos han sido mencionados y en todos ellos hay personas que tienen esta misma voluntad y esta misma vocación que hemos podido comprobar con esta muestra y entre los que no hemos visto también hay muchas otras personas que colaboran en ello tenemos casi mil jóvenes que cada año viajan a 17 países como auxiliares de conversación para ayudar a que los estudiantes de esos países Noruega Rusia China practiquen mejor la lengua española que están aprendiendo y a su vez recibimos a unos 6.000 jóvenes de 33 países que vienen a trabajar con nosotros y que vienen a ayudar a nuestros jóvenes ayudan cada año a más de un millón de alumnas y alumnos del sistema educativo español el sistema educativo español tiene 8 millones cada año un millón es una cifra muy importante y vienen de Austria Bélgica Brasil Filipinas Finlandia Hungría Nueva Zelanda las Islas Salomón Tonga Polonia Singapur Suiza o Túnez entre los los nombres que me han colocado aquí comprueban ustedes realmente la gran diversidad de procedencias y sin embargo todos ellos vienen a colaborar con nuestro sistema educativo con nuestros jóvenes con nuestros niños y niñas para practicar sus lenguas todo esto lo que nos obliga en primer lugar es agradecérselo a todos a los españoles que están yendo a los alces a las secciones bilingües a las asesorías etcétera y a todos estos que vienen también como apoyo auxiliares cualquier otra función que cumplan agradecerles el trabajo que hacen en las dos direcciones porque sin duda esto tiene una labor fundamental que es de apoyo a los procesos de convergencia e integración que vivimos a escala planetaria a los que se viven entre regiones a los que España vive con otros países y varios de ellos lo han dicho de una manera muy expresa y muy relacionada con el trabajo que llevan a cabo cada día yo creo si me permiten esa reflexión que esto es una base fundamental para construir un tipo de relaciones entre los países internacionales multilaterales etcétera que ayuden a construir un mundo futuro sostenible y basado en el respeto mutuo de culturas civilizaciones y personas en última instancia como señalaba al comienzo y como se ha visto a lo largo de estas presentaciones pese a la pandemia hemos continuado desarrollando toda esta tarea y eso es fundamental ha sido un tiempo complicado lo habéis dicho aquí lo sabemos también pero aún así se ha desarrollado esta tarea incluso ha continuado creciendo en algunos lugares por ejemplo los auxiliares de conversación estadounidenses que vienen a España cada año en el año 21 han sido un 30% más los candidatos que los que hubo en el año 2020 quiere decir que seguimos alentando esta llama aunque las dificultades sean visibles todavía por fortuna parece que en trance de mitigación como señalaba yo al comienzo y quiero que mis últimas palabras también vayan en esta dirección la acción educativa española en el exterior es una parte importante de la proyección de España en el exterior es parte de una diplomacia pública antes mencionaba lo que algunos denomina una diplomacia blanda es una diplomacia pública que va más allá de los aspectos estrictamente políticos de relación bilateral con los países y tiene que ver con lo cultural tiene que ver con lo lingüístico tiene que ver con lo personal alguno lo ha dicho son verdaderos embajadores de España y no solo de su lengua en el exterior y recibimos a otros embajadores de sus lenguas y de sus culturas en España y yo creo que este es un elemento fundamental como decía antes han podido observar y en la publicación del mundo estudia español la edición de 2020 podrán comprobarlo cuando tengan ocasión de leerlo y cotejarlo que contamos con un amplio sistema ecosistema diría educativo exterior que debemos cuidar y que debemos promocionar y eso intentamos hacer cuidarlo y promocionarlo seguir con esta tarea que ha demostrado su importancia a lo largo de los años el Cañada Blanca va a celebrar su cincuentenario el año que viene que no es poco y así dar respuesta a un interés creciente que observamos en todo el mundo por el español por la lengua española pero también por lo español por la cultura española por tanto quiero que mis palabras finales sean nuevamente como eran antes de agradecimiento a todas las personas que lo hacen posible a quienes lo hacen posible aquí en el Ministerio de Educación y Formación Profesional con desvelos cotidianos para que todo esto sea factible pero también a los que están sobre el terreno en distintas funciones pero siempre siendo parte de esa acción educativa exterior española que tanto valoramos y que tanto queremos promover así que nada más muchas gracias y espero que esta presentación les resulte atractiva y les anime a consultar más en detalle esta publicación que aparece cada dos años muchas gracias con estas reflexiones del Secretario de Estado de Educación ponemos punto final esperamos que este viaje que este encuentro haya sido de su interés